Bienvenidos a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento para Multicanal Radio. Hoy me acompañan María Fernanda Gredano, Pedro González Murillo, Arlindo Farto, Beatriz Montes. Antes que nada, antes de pasar la entrevista y presentaros a nuestro invitado de hoy, quisiera daros nuestros contactos, porque es algo muy importante que tenéis que tener, porque si necesitáis comunicaros con nosotros por un tema de adoctrinamiento, que lo estáis sufriendo o porque lo conocéis y queréis venir al programa y que todo el mundo lo sepa y se entere y tenéis aquí vuestro lugar para poderlo exponer. También para conseguir libros, porque en la página web de ECA podéis encontrar libros sobre adoctrinamiento para estar bien informados, por ejemplo, de Beatriz Montes o de Alicia Rubio o de Pablo Muñoz y Turrieta. Os voy a dar el teléfono para solo WhatsApp 611-09-8836, el correo electrónico contra el adoctrinamiento arroba gmail.com O bien, la página web, como os digo, donde también tendréis más información sobre nuestra asociación, si queréis uniros a ella, www.eca-e.es Y ahora ya, sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestro invitado, el padre Julián Lozano, delegado de Medios de Comunicación de Getafe, Madrid. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Muy bienvenido. Nacido en Madrid en 1978. Licenciado en Periodismo por La Complutense. Título en Comunicación Integral por la Universidad Francisco de Vitoria. Bachiller en Teología, Universidad San Damaso. Como decimos, es delegado de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Getafe desde 2016. Conductor de programas de radio, María, desde 2010. Ha sido colaborador en Radio Nacional, COPE, 13TV, entre otros medios. Sacerdote desde 2010. Acompañamiento, realiza acompañamiento de adolescentes, jóvenes y familias desde hace más de 25 años. Para abrir boca, nos gustaría que nos comentara, como delegado de Medios de Comunicación, es conocedor de los beneficios o oportunidades que nos pueden ofrecer las redes sociales para que nuestro mensaje llegue a gran número de personas. Desde varios años, usted está presente en algunas redes sociales. Cuéntenos desde cuándo comenzó esta labor evangelizadora y en qué plataformas está más activo para que los oyentes le puedan encontrar, así como qué tipo de publicaciones realiza y si ha tenido algún altercado o censura por sus publicaciones. Bueno, vamos a ir respondiendo poco a poco. Yo, me parece que la comunicación es un gran regalo que nos ha dado Dios, que es apasionante y que además es algo que los católicos forma parte de nuestro ADN. Comunicar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, dice San Pedro en su carta, y el Señor nos dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. En los últimos años hemos visto cómo se habría pasado lo que se ha dado en conocer como el continente digital, este ámbito en el que todos nos encontramos. Bueno, ahora mismo estamos, de hecho, relacionándonos a través de estas tecnologías en esta nueva realidad. Yo me licencié en el año 2001, no existían las redes sociales, tal como las conocemos hoy, desde luego, y unos años después, en el año 2010 en concreto, yo me ordeno sacerdote y es justo cuando empiezo a entrar en Twitter, en la red de Twitter, y de la mano más o menos las otras plataformas, Facebook un poquito antes, YouTube. Años después se abre la posibilidad, vamos, la red social de Instagram, que sabemos que es tan popular entre los jóvenes. Y, bueno, también en algún momento sentir la necesidad de tener un blog donde poder escribir en alguna ocasión algún pensamiento que quisiera compartir, aunque es un blog que prácticamente no utilizo, porque son pocas las veces que recurro al texto escrito, en mi caso. Y, bueno, pues ahora mismo quizá el canal que tengo más activo es el canal de YouTube, que lleva mi nombre, Fulian Lozano López, ahí comparto las homilías y de vez en cuando comento alguna situación de actualidad, ya sea relacionada con la fe y la vida de la Iglesia o ya sea relacionada con la vida común, en ocasiones, pues en relación con lo que nos ocupa de evitar el adoctrinamiento o de, sí, alertar de ello, pues sí que he tenido algunas intervenciones, algunos vídeos en relación con esto, ¿no? Y, bueno, pues esas son las redes, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, porque mi blog, ya os digo, se llama The Profundis y no lo actualizo demasiado, aunque en relación con lo que nos ocupa, sí que en su día, en el año 2017, ante una charla de adoctrinamiento de ideología de género en mi pueblo, en Cienpozuelos, pues sí que recurría a un escrito que, además, se titulaba, tiene que ver con el título del programa, Lo que está en juego son vuestros hijos, lo titulé así, es un post que tuvo bastante repercusión porque, pues mi blog, que tiene apenas 50 seguidores, pues tuvo más de 30.000 reproducciones ese post y es porque acudí a esas charlas de explicación de la ideología de género en uno de los colegios de Cienpozuelos. Con permiso del director, asistí a las charlas que daba la Fundación Daniela, si no recuerdo mal, y, bueno, pues a los padres les iba a dar una explicación que yo, pues asistí a ella y después lo recurrí, pero, bueno, a lo mejor después podemos profundizar más en ello. Y, bueno, yo le he preguntado si ha tenido alguna censura, alguna situación de censura o altercado. También quería conocer lo que nos acaba de contar, un poquito más en profundidad, si nos lo pudiera detallar. Sí, muy bien, pues van las dos cosas relacionadas, ¿no? Yo en esa charla a la que asistí tomé notas, incluso hice fotografías de las diapositivas que se compartieron, se dieron afirmaciones tan gruesas, tan graves y tan equivocadas como que los niños descubren su identidad sexual a los cuatro años y para eso, pues ponían una viñeta de una mujer que llevaba un carrito de bebé y otra persona le preguntaba, ¿es niño o es niña? Y entonces la mujer respondía, no lo sé porque todavía no sabe hablar. Entonces, bueno, esto es lo que en ese colegio se enseñó a los niños de nueve años, se enseñó a los profesores y también después se enseñó a los padres, entre los que yo me encontraba, como digo, con permiso del director del centro, ¿no? En esa charla se vertieron, pues, todo lo que conocemos como el corpus doctrinal de la ideología de género, es decir, las personas tenemos una base biológica que es moldeable y luego la identidad de género cada uno la decide y es como si fuéramos un poco plastelina, ¿no? Y además esto es así y se puede, como la tecnología ahora mismo, pues permite, vamos, la tecnología, el desarrollo científico, médico, pues permite todo tipo de operaciones, todo tipo de hormonaciones, pues parece que somos dioses y que podemos elegir lo que somos y no pasa nada, ¿no? Lo cual sabemos por estudios que es un error, pero no un error cualquiera, sino que es un error que está llevando a las mayores tasas de depresión adolescente, de suicidio adolescente, o sea que lo que está en juego son los hijos. Yo colgué en mi blog lo que está en juego son vuestros hijos, las diapositivas, las fotos de las diapositivas, algún vídeo que se recomendaba sobre cómo un padre, pues lo que debía hacer es cuando su hijo se siente hija o su hija se siente hijo, pues abrazarlo, incluso vestirte, si eres hombre, pues vestirte de mujer para solidarizarte con él y tal. Y, bueno, pues al hilo de ese blog que yo compartí, pues sí que en redes sociales, pues unas cuantas personas, bueno, mucha gente me agradeció desde luego la denuncia y algunas personas, pues me tildaron con los calificativos habituales de homófobo y también hicieron alguna campaña con pegada de carteles y tal. Una cosa, pues un poco desagradable, pero si os estoy sincero, muy residual, muy residual en mi caso. Años después, años después sí que han hecho alguna pintada en la parroquia, pero me parece que no tenía relación directa con esto, pero bueno, esto es lo que sucedió y, bueno, pues tenemos que asumir que hay personas que ya sea por ignorancia o ya sea por ideología o a veces por ambas cosas, no quieren que se hable de la verdad y de la gravedad de este adoctrinamiento que se está llevando por delante a cientos y miles de adolescentes y jóvenes y con ellos a sus familias, causando un sufrimiento severo y gravísimo que, pues no podemos callarnos ante él. Así es. ¿Algún compañero quiere hacer una pregunta? Julián, buenas tardes. Soy Pedro. Muy buenas tardes, Pedro. A ver, yo quería preguntarte sobre el tema del ataque a la Iglesia católica, que cada vez es, yo creo, sin duda más visible. Hace años comenzaron a salir casos en prensa de abusos de menores por parte del clero, hasta la actualidad sigue siendo, desde luego, un tema muy goloso para los detractores, yo diría, del catolicismo y un ejemplo de ello es la propia administración actual, ¿no? Sobre este tema sabemos que has estado al tanto de esta cuestión que es, desde luego, bastante controvertida. Sobre el particular, ¿cuál sería tu posicionamiento que nos puedes aportar sobre este asunto, sobre el tratamiento que se le ha aportado a nivel de medios de comunicación? Sí, muy bien. Gracias, Pedro, por la pregunta. Pues yo creo que lo primero que debemos decir es que estamos profundamente apenados y avergonzados por el comportamiento de algunos miembros de la Iglesia, en concreto de algunos miembros del clero, en relación con la infancia y la adolescencia, ¿no? Y que un solo caso, esto lo ha expresado varios de nuestros pastores, un solo caso nos rasga el corazón, ¿no? Y que pedimos perdón y, si hace falta, se pide todas las veces que sean necesarias a las personas que se han visto afectadas por un comportamiento indigno y absolutamente antievangélico y anticristiano. La primera que ha sufrido, la primera que sufre estas heridas es la propia Iglesia, porque quienes sufren estas heridas son hijos suyos y están provocadas por otros hijos suyos, ¿no? Dicho esto, que es importante, luego lo siguiente que hay que ver es de qué estamos hablando, en qué consiste este fenómeno. Bueno, desgraciadamente, el tema de los abusos sexuales a menores es un tema, desgraciadamente, que tiene una presencia en la sociedad mucho mayor de lo que pensamos, porque es un tema que normalmente no se publica, no se publicita, ¿no? Hay distintas estadísticas que hablan de un porcentaje considerable de menores que han sufrido estos abusos. La Fundación ANAR, que es una fundación civil, publicó hace, me parece que un par de años o tres, ahora mismo no lo recuerdo, pero se podría buscar los enlaces para que también el público lo pudiera ver por sí mismos. La Fundación ANAR, de protección a la infancia y a los niños, publicó en su día un estudio muy serio sobre este asunto. Y en ese estudio se expresa que el 1%, el 1% de los casos de abusos ha sido cometido por miembros de la Iglesia, por miembros consagrados de la Iglesia. Entonces, uno se pregunta, uno se pregunta, el 1% de los casos, que ya nos provoca un dolor tremendo, el 1% de los casos está ocupando prácticamente la totalidad de la atención de la Administración Pública, del Defensor del Pueblo y, por supuesto, de los medios de comunicación. Y esto simplemente no es de recibo. Como ha expresado muy bien don Luis Arguello, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, a la Iglesia nos preocupan todos. Estamos luchando y trabajando por crear espacios seguros en nuestras comunidades. Esto es una preocupación que tenemos en las parroquias, en los movimientos, en los colegios. Aplicamos protocolos. Gracias a esto, el descenso en el caso de los abusos ha sido grandísimo. Y, de hecho, los casos que siguen publicitándose son casos, los últimos esta semana, leía yo en el diario El País, los últimos casos que se han publicitado son casos de abusos de hace 60 años. 60 años. Es doloroso que sucediera, pero que estamos hablando de casos que nos remontamos a los años 60. Bien. Pero, como dice don Luis Arguello, el presidente de la Conferencia Episcopal, tenemos que ver de qué manera afrontar la totalidad de la problemática. Porque si solo apuntamos a los casos producidos en el seno de la Iglesia Católica por parte de miembros consagrados, estamos manipulando, estamos deformando, estamos señalando, estamos señalando a la Iglesia, estamos señalando a los sacerdotes, personalmente, yo he visto con distintivo religioso, como podéis ver, y han sido muy pocas, muy pocas las ocasiones en las que alguien se ha referido a mí descalificándome en esta línea. Pero es que es inaudito que esto pueda suceder cuando sabemos que son casos absolutamente minoritarios y excepcionales. pero la creencia que se ha generado es que es un tema que prácticamente somos nosotros los responsables de este tema y que si se acaba con la Iglesia o con los sacerdotes, pues se resuelve el problema y es absolutamente falso. que el defensor del pueblo haya tomado cartas en este asunto es muy grave porque el defensor del pueblo está para defender al pueblo de las autoridades, de las administraciones públicas, pero no para investigar a una institución particular como es la Iglesia. Pero bueno, a veces aquí se esconden intereses pues para poner en el centro de atención, en el foco, en este caso, a la Iglesia católica para ocultar otros temas o para quitarle la credibilidad para que si decimos una palabra enseguida se nos pueda decir pero si vosotros, fijaos lo que hacéis, ¿no? Bueno, no podemos callar, debemos alertar, debemos decir que detrás de los abusos sexuales hay muchísimo, en muchísimos casos, el tema de la pornografía y es un tema que hay que afrontar y que las autoridades, las administraciones públicas podrían hacer algo para limitar el acceso a la pornografía de los menores y no lo hacen y no lo hacen porque les interesa que la infancia esté esclavizada con sus instintos y sus apetitos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy grave, hay que decirlo, hay que señalar las fuentes oficiales donde se puede verificar que los temas de los abusos sexuales es algo que compete y que afecta a toda la sociedad y que en la Iglesia el porcentaje es muy, muy pequeño el que se ha protagonizado por parte de los miembros consagrados. Esto es lo que podría decir. Don Julián, a mí me gustaría, me gustaría de alguna forma conocer su postura referente, bueno, hoy en día las, bueno, el propio clero, la propia Iglesia está introduciendo, digamos así, de alguna forma, ideologías contrarias al catolicismo. O sea, por ejemplo, al día de hoy vimos que hace poco el Papa Francisco hablaba de la unión de homosexuales, no como matrimonio, pero hablaba también de esta unión en la propia Iglesia. Bueno, esta introducción, digamos, de nuevas ideologías también están de alguna forma llegando a nuestros niños, ¿no?, a través de las clases de religión. ¿Cuál es su postura respecto a este asunto? Bien, yo aquí, uniéndome también al modo en el que lo ha afrontado el Papa Francisco, distinguiría entre las personas y lo que él ha denominado los lobbies, los grupos de presión o la ideología, si quiere, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica dedica tres números a la cuestión de la homosexualidad, ¿verdad? No recuerdo ahora mismo exactamente 2.300, 2.500, no me acuerdo. Ahora mismo, son tres números. En primer lugar, expresa el juicio sobre la atracción, sobre el tema de la atracción. Entonces, la atracción homosexual permanece, el origen no siempre está claro, a veces sí, otras veces no, lo experimentan un número considerable de personas a lo largo de la historia y el juicio moral sobre el ejercicio de los actos homosexuales, es claro que es desordenado y, por tanto, no debe ser aprobado en ningún caso. Por otro lado, las personas, las personas que experimentan esta atracción deben ser siempre tratadas con respeto y sin ningún tipo de discriminación injusta y están llamados a vivir y a buscar la santidad a través de la oración, de la amistad, de la vida en castidad. Dicho esto, dicho esto, yo creo que el Papa Francisco afronta una situación y es que nos encontramos personas, personas con estas tendencias y que queremos decirles, queremos decirles, sois amadas de Dios como toda persona, sobre todo porque sois mucho más, ¿no? El lobby LGTB quiere decirle a las personas tú eres L, tú eres G, tú eres B y la iglesia lo que dice es tú eres hijo o hija amada, amado de Dios, tú eres hijo amado de Dios, tú eres hija amada de Dios incondicionalmente, siempre, lo cual no significa que todas tus acciones, tus decisiones y tus elecciones sean adecuadas, ordenadas y te santifiquen, algunas te hacen daño y la iglesia que es tu madre, es maestra y es madre y quiere a sus hijos cuando se hacen daño, cuando optan por elecciones que son inadecuadas, que no son afortunadas, se lo dice, aunque eso le cueste desprestigio o crítica. Yo creo yo creo que en este sentido el Papa Francisco, bueno, hace relativamente poco ha hecho otras declaraciones en referencia a cómo no es conveniente, no es adecuado, no es legítimo que personas que experimentan esta atracción ingresen en los seminarios para prepararse para ser sacerdotes y esto es porque en la atracción homosexual subyace un desorden de tipo afectivo, emocional o psicológico, dependiendo de los casos, que puede alterar gravemente lo que luego sea el ejercicio del ministerio y por eso la iglesia en sus documentos lo explica así y el Papa Francisco lo ha reiterado. o sea, que me parece que en este sentido la iglesia está siendo amante del pecador, que somos todos, también las personas con esta atracción, y señala lo que es el pecado, lo que es el pecado y que es verdad que en el seno de la iglesia, como somos en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? dice el refrán, hay personas que por ignorancia, por ideología, por dejarse influir por la mentalidad del mundo, confunden lo que es la acogida y el amor a la persona con la acogida de una ideología y esto pues es un error, ¿no? Hay casos que pues que dices, bueno, y esto ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se puede vivir esta persona que quiere acoger a las personas homosexuales pero que a la vez por ejemplo el padre James Martin sacerdote jesuita norteamericano pues él piensa que lo mejor que puede hacer es asumir la nomenclatura las terminologías y si las personas con esta atracción quieren que se les llame gay, lesbiana, transexual, bisexual, LGTB pues que lo mejor es hacerlo. Yo creo que esto es un error porque la persona no es una sigla, no es una etiqueta que la identidad de la persona no lo marca su atracción sino su identidad que nace de la creación dada por Dios que además es un don y es un regalo y está llamado a asumirlo y acogerlo. ¿Qué es lo que creo que podemos hacer respondiendo a tu pregunta que a lo mejor le da un rodeo demasiado largo? Pues lo que creo que podemos hacer es formarnos en el magisterio de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia en este campo en concreto hay una luz muy potente y además tengo aquí detrás la imagen de San Juan Pablo II que me está dando cuenta de que justo me he puesto de tal manera que no se le ve pero bueno pues Juan Pablo II su magisterio su teología del cuerpo su enseñanza sobre la verdad del amor humano con absoluta caridad pero también con claridad nos ayuda a vivir lo que es nuestra identidad nuestra vocación al amor en la complementaridad de hombre y mujer creo que esto es importante el Papa Francisco por ejemplo en Amoris Laetitia y en Laudato Si ha expresado con mucha claridad tanto que el matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo no es en absoluto no tiene nada que ver con el matrimonio es otro tipo de relación que no es una relación ordenada aunque evidentemente pueda tener elementos positivos evidentemente en la relación entre dos hombres y dos mujeres que tienen una relación de afecto y de aprecio puede haber elementos positivos pero la relación en sí misma no tiene el orden creacional no lo tiene y por eso no puede ser sacramento y por eso implica tiene una serie de implicaciones por ejemplo no se puede no puede ser padrinos personas que están viviendo habitualmente de esta manera bueno hay una serie de orientaciones claras a este respecto en laudato sí habló muy claro del tema de la transexualidad del tema de que para cuidar la casa común la creación la primera ecología es acoger la ecología humana es decir acoger mi identidad mi cuerpo es un atentado contra la creación contra el creador y contra la misma persona pretender cancelar la diferencia sexual dice y no asumir aceptar y abrazar la propia realidad corporal y querer manipularla y transformarla como si fuera plastelina entonces yo creo que hay mucha confusión desgraciadamente que algunas intervenciones del santo padre del papa francisco han sido mal interpretadas a veces a veces porque los términos a lo mejor no han sido todo lo claros que deberían haber sido pero que nuestra tarea como católicos como educadores es conocer bien la enseñanza de la iglesia y enseñarla con caridad y con claridad y con valentía porque en el fondo nos estamos jugando el bienestar la felicidad y también la santidad y la salvación de adolescentes y jóvenes y esto es muy serio y muy sensible correcto nosotros en nuestra asociación en Eneken educadores contra el adoctrinamiento nos preocupa bastante y luchamos bastante en contra el adoctrinamiento que sufren nuestros niños en clase un poco todos los temas ideológicos no solo el ya comentado tema LGTBI la ideología de género la agenda 2030 usted en determinadas ocasiones ha tenido que comentar el comportamiento de algún político o sea como podría de alguna forma señalar lo más llamativo en el panorama político en este momento hasta el adoctrinamiento hasta nuestros hijos bueno es una pregunta es una pregunta que implica muchos muchos ámbitos yo creo que que se está dando la quiebra de la sociedad democrática el papa Benedicto XVI de feliz memoria que en paz descanse advirtió advirtió de la dictadura del relativismo hace dos tres cuatro décadas quizá se hablaba del relativismo como de una especie de tolerancia pacífica a todas las ideas y esa tolerancia pacífica a cualquier tipo de ideas se ha convertido en una dictadura del pensamiento único que que se impone y que como no existe verdad porque la verdad ya hemos quedado en que no hay verdad para esta esta mentalidad pues lo que se impone es el poder quien tiene el poder político quien tiene el poder mediático marca lo que está bien lo que no está bien todo el tema woke de la cultura de la cancelación pues ahora mismo lo vemos hay cosas que no se pueden decir aunque sean verdad y esto es muy grave y muy serio y esto está abocando a una sociedad que está en crisis lo podemos ver en muchos indicadores he mencionado he mencionado antes algunos por ejemplo tema de depresión tema de suicidio por no hablar de las rupturas en los ámbitos familiares de la desvinculación de la falta de vínculos de relaciones y tantas otras cosas en este sentido la política tiene una responsabilidad muy grande muy grande y el primer el primer o sea es imposible tener una una convivencia sana en una sociedad si no se dan los elementos básicos de respeto a la verdad o sea la mentira la mentira mina absolutamente las relaciones personales y sociales y en estos momentos yo me atrevo a decir que nos encontramos en España con un gobierno que está sustentado en las mentiras a partir de mentiras y y no ha habido rectificación no ha habido petición de perdón no ha habido se ha dicho que ha habido un cambio de opinión estas declaraciones muy conocidas muy famosas del señor Pedro Sánchez al periodista Carlos Alsina cuando le dice ¿por qué nos ha mentido tanto? el periodista Carlos Alsina le enumera algunos de los campos en los que nos han mentido y el señor Sánchez dice que no han sido mentiras que han sido cambios de opinión o sea es como decir bueno te doy la mano hacemos un trato cuentas conmigo y al día siguiente dice oye que he cambiado de opinión ya no cuentas conmigo no es que sea un desleal no es que sea un falso no es que te haya traicionado sino simplemente simplemente que he cambiado de opinión ¿no? lo grave es que esto no lo hacen unos delincuentes unos delincuentes de unos barrios marginales sino que lo hace el primer servidor de la sociedad ¿no? esto es gravísimo para nuestra sociedad y a partir de ahí es imposible construir prácticamente nada ¿por qué? porque si no hay respeto a la palabra dada no hay respeto a la verdad no hay verdad hay opinión hay lo que yo digo ¿no? pues entonces es imposible construir ¿qué podemos hacer? pues quien quiera proponer otra forma de hacerlo pues primero está el denunciarlo hay que denunciarlo ¿no? hay que advertirlo hay que compartirlo para que otras personas puedan abrir los ojos y darse cuenta y y por otro lado que nuestro estilo de propuesta educativa de relación con las personas pues sea profundamente respetuosa con la verdad con la libertad de las personas con el deseo del bien para ellas ¿no? y y bueno pues hay una hay una agenda está clarísimo que hay una agenda a nivel mundial no sé si se identifica exactamente con la agenda 2030 pero si no es muy parecida en la que se quiere imponer una serie de pautas de vida que pasa pues por la disminución de la población esto es evidente no hay más que una propuesta de realidades que aminoran la población es dificilísimo hoy en día atraer hijos a este mundo con la inestabilidad con las crisis con las guerras no se no se facilita no se promueve una cultura de la entrega de la generosidad y entonces bueno pues por ahí luego también hay una pretensión de un control cada vez más severo de la libertad de las personas desde su pensamiento hasta sus decisiones hasta su movilidad hasta lo que puede expresarse y bueno esto responde a una serie de intereses y esa es la razón por la que a nivel legislativo uno ve las leyes que se van aprobando en los distintos países y dice que coincidencia que se va aprobando el aborto pues que se promueve a nivel del mundo para disminuir la natalidad se va aprobando la eutanasia para acabar con más personas se van aprobando las leyes LGTB evidentemente promover todo este pensamiento trae como consecuencia una menor natalidad porque es evidente que las parejas homosexuales como es lógico tienen muchísimos menos hijos no tienen hijos sino que los encargan o los contratan o los alquilan ¿no? y bueno pues esto detrás hay un interés que bueno pues hay gente en la cultura en los medios de comunicación también en la política que está intentando señalar y denunciar y yo creo pues que cada uno tiene que ver qué propuesta es más beneficiosa para la sociedad y aportar por ella Buenas tardes padre Buenas tardes pues hemos hablado de cómo está la panorámica política pero también usted que es periodista y es delegado de los medios de comunicación pues está muy metido en codo a codo ¿no? con el tema ese de la divulgación de información nos gustaría saber cómo ve la panorámica del mundo del periodismo pues es verdad que hay mucha ideología o intereses partidistas en diversos medios de comunicación hay tergiversación o mentiras de la realidad bueno pues ¿cómo lo ve usted? Pues lo veo con preocupación lo veo con preocupación porque el periodismo es un servicio a la sociedad la información veraz la información veraz contrastada precisa posibilita que los ciudadanos tengan puedan formar adecuadamente un criterio sobre la realidad y así poder actuar elegir también decidir en el campo político cultural y hoy en día hoy en día estamos viviendo algunos fenómenos llamativos propios del mundo digital como son pues las las noticias falsas que es un oxímoron porque una noticia si es falsa no es noticia pero bueno las hemos llamado así para entendernos que es directamente personas que construyen una noticia que es falsa que no es verdad pero que la hacen con una apariencia total de verdad y esto confunde y en vez de ser un servicio social pues es una manipulación social pero junto con este fenómeno de las fake news de las noticias falsas tenemos también el hecho de que los grandes grupos de comunicación tienen unas líneas editoriales unos intereses unas propuestas ideológicas tan fuertes tan fuertes que es que condicionan la forma que tienen de informar esto digamos que siempre ha habido una conciencia de que dependiendo de un poco el planteamiento de partida pues no es exactamente lo mismo la misma manera de informar de las cosas pero es que esto ya parece que es un partido de fútbol en el que hay pues fans que no ven la realidad sino que ha sido penalti seguro y dicen oye que no mira el VAR que no ha sido penalti no no da igual da igual en estos años hemos asistido a situaciones pues que dices pero como es posible bueno pues yo siento decirlo a lo mejor situarme como muy claramente pero los últimos acontecimientos políticos en España son absolutamente asombrosos hay una serie de denuncias y en vez de responder a las denuncias e informar que hay de verdad en esas denuncias o que hay de mentira lo que hay es una campaña de confusión y de manipulación y de denuncia de que hay fango pues explíqueme que es lo que es verdad y que es lo que es mentira y así podré actuar los medios de comunicación los grandes medios de comunicación tristemente la línea editorial pesa tantísimo que condiciona su forma de informar por lo tanto no es fácil es más difícil a día de hoy tener una información veraz y contrastada precisa para eso que es lo que yo intento hacer pues yo intento informarme o sea leer en varios canales en varios canales para ser capaz de discernir qué es lo que está por debajo qué es lo que se está intentando tapar qué es lo que se está diciendo a medias qué es lo que nos está diciendo esto es un trabajo arduo difícil yo soy periodista y bueno pues esto te da pues una serie de como de de criterios para ir para ir buceando y descubriendo pero el el ciudadano medio pues hace lo que puede yo sugiero bueno pues buscar buscar canales de comunicación que comprobemos que son veraces y y que nos nos unamos a ellos porque de lo contrario estamos a a expensas de lo que los grandes lugares de difusión de ideas pues nos hagan llegar que es un poco lo que les interesa ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo podemos discernir los católicos ¿no? para diferenciar dentro de los propios medios digitales que en el mundo católico existen porque lo que parece razonable es pensar que lo mismo que no no es igual leer el país que el ABC tampoco es lo mismo ni es el mismo enfoque ni es la misma línea editorial encontrar una noticia leer la envidia no en vida nueva por ejemplo en infocatólica es lo que le preguntaba Julián ¿qué hacemos los católicos ante esta variedad que nos encontramos? porque bueno parece ser que Jesús y el Evangelio pues defienden una verdad y que Jesucristo no era un modulador de pluralidades ¿no? y hay una tal pluralidad en estos medios que uno a veces no sabe a dónde quedarse ¿qué hacemos? ¿cómo podemos los católicos discernir en este sentido? bien bueno en primer lugar compartiría una frase del gran San Agustín que decía en lo esencial unidad en lo opinable diversidad y en todo caridad creo que esto creo que esto debería ser un poco la línea que siguiéramos todos los creyentes ¿no? o sea en lo que en lo que forma parte de la fe de la iglesia de la praxis de la iglesia de la vida de la iglesia ahí debería haber unidad de hecho doctrinalmente pues la hay ¿no? existe pues un credo que proclamamos un catecismo que está promulgado y unos libros litúrgicos que son con los que celebramos en fin esto esto existe digamos desde un punto de vista institucional ¿no? es verdad que hay aspectos que son debatibles opinables que hay sensibilidades que hay estilos esto ha sido así desde el principio y que hay que pedir la gracia de poder vivir en comunión la diversidad de carismas estilos que hay en la iglesia esto esto aparece desde el primer momento desde la vida incluso de los propios apóstoles con Jesús ¿no? hay un riesgo hay un riesgo que es pues para evitar los problemas de la diversidad buscar una una uniformidad así como muy bloque granítico creo que eso no no responde al plan de Dios y hay otro otro riesgo por otro lado que es pues desdibujar desdibujar lo que es el perfil y la esencia de la identidad del creyente del católico y más o menos admitir cualquier cosa ¿no? y esto también es un riesgo quizá es más el riesgo de nuestro tiempo ¿no? esto esto se traduce en algunos en los medios de comunicación en el ámbito de digamos de lo digital pues quizá se puede observar con más con más claridad antes decía que es lo que intentaba yo hacer para descubrir la verdad de los temas sociales civiles culturales o políticos que es leer varias fuentes y así ver un poco por dónde por dónde están los enfoques los subrayados hacia dónde me quieren llevar este ejercicio también se puede hacer cuando uno cuando uno afronta una cuestión eclesial y ve cómo reacciona pues un medio de un estilo y un medio de otro y intentar ver bueno qué es a ver qué es lo que está proponiendo este medio qué es lo que está proponiendo este medio yo pues hay hay medios de comunicación que a mí me pues me parece que pues que mantienen una una línea pues muy adecuada pues desde desde el periódico alfa y omega que es el arcovispado de madrid hasta letella religión en libertad bueno por supuesto radio maría que es en este sentido muy delicado y muy exquisito en la caridad con todos y en la fidelidad al magisterio y a la verdad revelada y luego pues hay otra serie de medios que tienen pues otros acentos otros subrayados yo yo he denunciado algunos yo he denunciado en mis propias redes sociales algunos pues manipulaciones se ha apuntado a sacerdotes de mi diócesis por ejemplo y bueno pues yo cuando he tenido la oportunidad pues en mis en mis redes sociales evidentemente esto siempre al margen de los canales institucionales de mi diócesis a los que yo sirvo como delegado pero que no utilizo nunca en ningún caso para expresar mis mis planteamientos personales ¿no? y yo pues igual que en la otra pregunta pues he animado a ver a que a que busquemos y encontremos cuáles son los canales fiables cuáles son los canales honestos que me que me dicen cuáles son sus planteamientos y desde ellos me hablan porque siempre hay unos planteamientos de fondo pues que veamos cuáles son los dignos de confianza los que me transmiten una información más veraz más equilibrada más caritativa y más fiel y descartar el resto y además animar a otros que tengamos alrededor a que estén atentos para que no se les cuele pues muchas veces planteamientos ideológicos que no que no tienen nada que ver con el evangelio muchas gracias Julián pues pasamos a la reflexión con Beatriz Montes Beatriz querido oyente se podría decir que estamos en una época donde la comunicación fluye y puede llegar a todos los rincones del mundo como nunca antes en la historia de la humanidad si el descubrimiento de la imprenta en el siglo XV supuso una novedad que abría las puertas a la visión del mundo totalmente diferente las redes sociales actualmente se puede decir que son la bomba informativa nos comunicamos con infinidad de personas y compartimos todo tipo de información que nos llega sí querido oyente los medios de comunicación son un vehículo que nos proporciona muchas ventajas sin embargo como bien es conocedor nuestro invitado esta tarde el padre Julián Lozano pueden ser causa de quebraderos de cabeza de malentendidos que llevan a discusiones o incluso de noticias falseadas o como las conocemos los fake nukes tenemos más posibilidad de estar informados que hace unos años pero paradójicamente estamos más desinformados que nunca uno de los primeros requisitos para comunicar eficazmente es tener una audiencia que te escuche y que crea lo que expresas pero no podemos olvidar que el respeto ha de ser el principio recto de toda comunicación hay quienes parecen disfrutar expresando sus opiniones atacando e insultando a otros pero sobre todo en el mundo comunicativo hayamos muchas personas que se entrenan diariamente en el arte de comunicar y con alevosía tirando por la borda el respeto a la verdad es que querido oyente el respeto incluye al otro no solo en acercarnos con la atención que se merece por su dignidad sino con la verdad porque transmitir noticias falsas es una muestra clara de falta de respeto y en muchas ocasiones de cobardía otros por no querer mojarse y entrar en ver en genales prefieren ocultar la verdad mirar para otra parte y permanecer en silencio es verdad que en boca cerrada no entran moscas pero no es menos cierto que como decía Cicerón conocido orador romano la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio decir la verdad en nuestros días en contra de lo establecido como verdad oficial puede ser un acto de valentía como experimenta en no pocas ocasiones el padre Julián y sobre todo si se hace con ese respeto que lleva intrínseco el amor hacia el otro porque ya lo afirmaba la madre Teresa las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir pero sus ecos son realmente infinitas y esto personas como el padre Julián y los miembros de ECA lo sabemos de sobra y lo intentamos llevar a la práctica con este programa en defensa de los menores sometidos a las mentiras del adoctrinamiento porque son nuestros hijos un salud y hasta la próxima cita después de esta reflexión tan interesante de nuestra compañera Beatriz pues nos queda despedir el programa de hoy dar las gracias al padre que nos acompañó durante durante este programa este programa este programa que creo que ha sido tan interesantísimo en temas de de adoctrinamiento y también una visión de lo que opina la iglesia católica sobre este asunto quédanos despedir el programa y esperar hasta una próxima cita de nuestra parte nos queda decir que dejen en paz a los niños a los niños Gracias por ver el video.